Al aire te acompañan Kiara y Rafael Romero, por Onda, la superestación. 12, 5 minutos de la tarde, Kiara, Rafa, Rafa y Kiara, por Onda, la superestación. Hoy a mi lado, Diego Vallenilla, arroba dieguísimo. A esta hora le damos la bienvenida a los amigos que se conectan a nuestra señal en todo el territorio nacional. Comenzando por Caracas, Onda, 107.9 FM. Barquisimeto, 104.5. Onda, 91.5, Puerto La Cruz. Maracaibo, Onda, 107.3. Onda, 103.5, Ciudad Bolívar. 105.5, Turismo La Guaira. Onda, 90.3 en Acarigua. Supernova, 103.9, Guarenas, Guatire. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 96.3, Maturín. Onda, 105.1, Margarita. Y Onda, 100.9, Valencia. Y la segunda hora de que haré Rafa, Rafa y Kiara, por Onda, la superestación. Arranca con unos tuits que están más buenos. Reacciones que marcan tendencias. Opiniones que no se pueden dejar pasar. Ah, no, pero este número uno lo tiene que leer el profe Briseño que ya está aquí y que llegó en modo Grinch. Es el número uno. El número uno lo vas a leer, pero como tú. Y antes de la moda de la masa madre, ¿qué comíamos? Un pan huérfano. Ah, hashtag, ah. Se dieron cuenta. Muy bien. Yo me enteré de esto de la masa madre hace poco. Yo no estoy enterado de eso. Yo también. Yo también. Unos golfeados. Masa madre, gluten, nos enteramos. Sí, sí, sí. Estos fueron unos golfeados que probé y entonces, bueno, los dueños del local me dijeron, no, no, esto es hecho con masa madre. Y yo, bueno, y eso queda. Pero si hay una diferencia en la digestión, hay que reconocer eso, Lía, en el sabor. El sabor yo no lo distingo mucho. Te voy a mandar una cosa que es un pan, es un pan con chocolate, que es un dulce judío alemán. Que lo hace una señora por ahí en ese bucan, que es una cosa increíble. La gente hace cola y todo, como si fuera la sopa de Seinfeld, la sopa del loco este. Es una demencia. Y sí se siente que hay una diferencia en cómo lo dijera. Pero es el tema de que cuando la gente hace el curso de masa madre, cuando la gente hace el curso de café, de maestro, de, bueno, tú sabes, ¿no? El pecho y la cosa. De cualquier cosa. Le arruin, se vuelve el tipo más insoportable del mundo. Porque entonces tú llegas a su casa y dices, ¿tienes cafecito? Dices, no, no, pero no te voy a dar un café ese que te haga en la calle. Y entonces empieza un proceso bioquímico donde él saca 90 instrumentos como si fuera a operar una mata de café. Empieza a hacer un rastrillo, luego tal, mide la presión, tiene un bicho que pesa en gramos y en miligramos, etc. Hermano, yo quería un guayoyo. Nada, sencillito. Me explico. Igual, no, mira, porque me das un coctelito. No, Lord, tú vas a ese coctelito. Espera un momentico. Hay un storytelling para poderte tomar una cosa con un amigo. Me explico, el pana que aprendió a hacer sushi te hace la vida de cuadritos porque tú llegas y cuentas, oye, me comí un buen sushi a la Mercedes el otro día. ¿Dónde? En el local este y que van a decir, tipo, uy, basura, chico. Va a ser que esa gente utiliza un vinagre que no es... Hermano, déjame disfrutar mi cosa. O esa receta, por ejemplo, una arepa que no es arepa, una panqueca que no es panqueca, una hamburguesa de bebe, que el pan es como un pescado, eso no son hamburguesas. No, porque además son... O cuando es espuma. Como está de moda ahorita, todo lo que se identifica con... ¿Me explico? O sea, la leche de nueces se identifica con leche, pero no es leche. Pero no es leche. Es leche de nueces, que además la nuez no da leche, ni tiene ubre ni nada. Es agua con nuez licuada. Nunca leímos mal los tweets. Nos quedamos en el primer tweet. Imagínate tú. Pero mira, vale, aquí hay otro tweet, chico. Podemos poderle una hora prestada al basecillo y a Tom. Yo diciendo, mira, aquí está uno de bichito.es. Yo diciendo, no invitas y cuando me invitan, no voy. Ey, ey. ¿Qué? Dale chance a Diego. A Diego, pero... Él quiere leer un tweet. Ajá, Diego. Dale, Diego. El siguiente es bichito, arroba bichito.es, y dice lo siguiente. Yo diciendo, no invitas y cuando me invitan, no voy. Viste, viste. Eso me parece genial. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Y además la gente que te dice, bueno, pero es que yo no te invito porque tú no vas. Y entonces tú le dices, bueno, pero una cosa es que me invites. Está bien, yo no voy, pero no dejes de invitarme. Claro, yo decido si voy o no voy. Exacto, pero no me dejes de invitarme. Ok, en el número 3 tenemos 999, arroba tweets for you. Objetivo, no enojarme. Obstáculo, las personas. Obstáculo, estás en Twitter. O sea, eso es una cosa que no se puede poner en Twitter. Objetivo, no enojarme. Obstáculo, tengo abierto el Twitter. ¿Cómo vas a conseguir ese objetivo con el Twitter abierto? No puedes. No se puede. Tienes que cerrar el Twitter inmediatamente. Ok, tenemos un audio, señor Jeremy, por favor. No falta uno. Falta uno. Así es, arrobala, así es piso. La vida fit me persigue, pero yo soy más rápido. Y te has tenido que leerlo tú también, profe. A mí me persigue. O sea, yo creo que hay una violencia emocional que no se da cuenta que ejerce. Toda esa gente que está trotando justo a la hora pico. Ajá. Explico, porque uno está viniendo, oyendo un almuerzo. O sea, uno se merendó una cosa para ir a buscar al muchacho del colegio. Y entonces uno viene con aquella dona en el estómago y ves pasar a esa gente trotando. Trotando es como escupiéndote la culpa en la cara. Y hermano, tiene que haber unas horas de trotar, que no sean las horas en que los papás estamos en la calle. Dígame, cuando uno llega a una rumba. Ah, no, no. Una rumba y no es una gente trotando esa hora. Cuatro y media de la mañana. Plaza Morelos. Plaza Morelos, cuatro y media de la mañana. Y dejamos el carro por ahí botado y entramos en un apartamento hasta las cuatro y media de la mañana. Salimos destrozados. Vamos caminando cuatro y media. Esto lo recuerdo con exactitud. Cuatro y media. Y pasa un tipo trotando y dice, buenos días. Y nosotros nos congelamos. El buenos días tuvo el poder de congelar. Nos congelamos y nos miramos entre nosotros. Y nadie quería admitirlo, pero eso fue una agresión, pana. Fue una agresión directa. O sea, buenos días. Ah, ¿cómo están? Lo que le faltó fue, buenos días. ¿Cómo están esos muchachos destrozando tu cuerpo? Pausa, pausa, profe. Pausa, pausa. Suéltame el audio, Jeremy. Vámonos. Antes, cuando la relación iba en serio, te presentaban a los padres. Ahora te presentan a los hijos. ¿Qué? Ya va que... ¿Alguien entendió? Antes, cuando la relación iba en serio, te presentaban a los padres. Ah, ya, ya caí. Claro, claro. Claro, porque ahora, digamos, aquella mujer que tuvo hijos y se divorció, no está condenada a la locura de que se tiene que quedar en casa. Ya Shakira dijo que las mujeres facturan. Y entonces, bueno, salen y después te dicen, by the way, aquí están estos muchachos. Y viene la prole. Que está bien, porque antes eso era visto como algo negativo, como que te vas a meter y todo un... te vas a casar con una familia. Pero hay muchos hombres que dicen, ok, eso ya está andando, ya pasamos la etapa de pañales, ya pasamos, eso ya está caminando, me explico, porque hay muchos hombres incautos, dice el hombre que me hizo a mí, el doctor que me hizo a mí la vasectomía, que llega a... ¿Te hiciste la vasectomía? Yo me hice la vasectomía, por favor. Yo soy pro-vasectomía y tengo toda una parte de una rutina en mi show nuevo dedicado a que los datos sobre la vasectomía son una razón suficiente para que las mujeres salgan a la calle y quemen casas, pero eso lo hablamos otro día. El doctor me decía, pero ¿tú estás seguro que te querías hacer la vasectomía? Yo le decía, pero ¿por qué me lo vas a preguntar? Yo tengo dos niñas. Mira, tú no sabes cuántos tipos vienen acá para que les piquen los tubos. Y se aparecen 15 años después con una muchacha que quiere tener muchachos para que yo les pegue los tubos. Y yo le digo, mire, doctor, yo tengo 45 años en el momento que me hiciera la vasectomía. Si usted me va a entrar por esa puerta a los 60 años con una muchacha que quiere tener mis hijos para que yo me pegue los tubos, no me pegue los tubos, pégame un tiro, yo sáqueme de mi miseria. No, no dijo tiro, no dijo tiro. Vamos a música y ya regresamos. Pégame un palazzo con la cabeza en todo caso. Vamos a música, ya, llévatelo, Jeremia.